Son ocho órdenes de aprehensión y desafortunadamente el accidente fue de una bala perdida que afectó a una familia, a un niño que le privó la vida, muy lamentable. Y como les dije en lo que acabo de platicar, yo quiero justicia, justicia para la familia definitivamente. Y que valoren el accidente que hubo en ese enfrentamiento que tuvo la policía. Que valoren que la policía se enfrentó a estos delincuentes. Entonces, en ese contexto, ¿de dónde salen ocho órdenes de aprehensión? Eso para mí se me hace una injusticia. Yo siento que esto es una cosa más para tratar de denostar a la ciudad de Tijuana y a la policía municipal y a mi persona. Es lamentable que estén utilizando la fiscalía para hacer este tipo de actos. ¿De dónde salen ocho órdenes de aprehensión por una bala? Fueron ocho los policías que tiraron esa bala. Digo, es un accidente desafortunado. Estoy de acuerdo y la familia merece justicia y estoy a favor de que haya justicia para la familia. Pero por eso no puede haber injusticia para la policía municipal. Y por eso vamos a buscar nosotros que la justicia prevalezca sobre los asuntos que desafortunadamente vienen del gobierno del estado hacia la ciudad de Tijuana. Es obligación de la Secretaría de Seguridad brindarle apoyo legal a la policía municipal. Sobre todo cuando en el desempeño de su cargo pasan estas situaciones. Entonces lo que vamos a hacer es esperar que la justicia prevalezca sobre este tipo de situaciones. El gobierno, el estado y la fiscalía deben de dar cuenta por qué giraron ocho órdenes de aprehensión cuando el accidente se trató de una sola bala. Y por eso vamos a buscar que los derechos de los policías no se pisoteen por cuestiones políticas. Y desafortunadamente eso es lo que estamos viendo. ¿Y el apoyo jurídico para los policías? Lo van a tener.